Ten cuidado si mi rap te causa un paro cardíaco Les meto a plomo a todos con las manos hasta los bacos Empezaré el atraco, tomaré tu contrato Con este animaniaco, haré supo a tu macaco Siento mucho lo de tu caída Y que tu gran depresión Te has convertido en una rata suicida Pero no vas a tomar mi vida, ni la de mi bro Pregúntale al diablo que sintió el verdadero terror Ha llegado la araña que el idioma daña Contra este muñeco que yo creo que no se baña Soy una leyenda viva, una plaga que da criba Ahora corre Don Ramón que ya llegó el señor Barriga Vas a morir, copeta, coño claro Morir tanto como en andar sol, estás acostumbrado Entregar todo al diablo